Cuando las horas tristes Lleguen a tu vida Cuando gritar quisieras Y despertar al mundo Y así decirle a todos Lo solo que te sientes Que ya ni los parientes Se acuerdan de que existen Cuando ese tiempo llegue Yo no quisiera Que me encontraré enfermo Mostrado en una cama Porque es cuando se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Y con el Supremo Sacrificio Pasaron ya los años La hora se ha acercado La hora se ha acercado Vivirás la experiencia Como otros la han vivido La enfrentarás tú solo Sabrás lo que se siente No habrá ningún amigo No habrá ningún pariente Pero yo Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo Porque tengo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Y aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal al golpe Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo Porque tengo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo El Rey del Universo